El fenómeno mediático del CEL ¿Qué hay detrás de los globos de colores? Continúan las repercusiones de los comicios santafesinos que arrojaron el estrecho triunfo y reelección del socialismo la victoria legislativa del kirchnerismo ocultada por los medios opositores y la gran performance de Miguel del CEL que cerró su campaña, como supieron hacerlo Menem, Cavallo, De la Rúa, Dualde y Macri en lo de Susana Jiménez No me sorprende que vea un candidato por fuera de la política y logre un batacazo sino que me sorprende que lo haga sin hacer siquiera mención ya no hablo de política, ya no hablo de alianzas políticas hablo de gestión, de qué sé yo, de qué van a hacer no, se sacó fotos, firmó autógrafos, soltaron globos, hizo chistes esa fue la campaña Bueno, voy a tener el gusto, el placer de presentar a un querido y admiradísimo amigo lo quiero como amigo, lo admiro como actor y espero admirarlo mucho más como político al señor Miguel del CEL ¡Bravo! 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 ...y nadie te lo amazing es soloUSAN Saul Nadie nombra a Susana Jiménez, que es la primera artista oficial de la oposición y también trabaja militantemente yo no sé si no hay alguien tan comprometido con el proyecto de la derecha en argentina militantemente políticamente como Susana Ginez En la jugosa noche de debates políticos de anteayer, Tomás Abraham, Beatriz Sarlo y Julio Bárbaro, ninguno de ellos Kirchnerista, repararon en lo particular de la muy buena elección del humorista como fenómeno no un actor que no hizo nunca política que llega a la política bueno ese es el 90 esta especie de festival de amor y felicidad y eso fue un poco el 90 y hay un poquito de eso en la política argentina ahora también con el pro con macri esta especie de política empresarial con farándula y mucho amor yo lo conozco yo vivía que en el 90 lo conocemos también todos se asustan por lo del cel yo no votaría del cel pero del cel es el resultado de la decadencia política argentina para sacar el porcentaje de votos que sacó en santa fe no es sólo con la televisión ni sólo con susana jiménez ni sólo con la repercusión de los midachi que se alcanza ese porcentaje ese porcentaje se alcanza con aparatos territoriales y esos aparatos territoriales fueron claramente los del peronismo no kirchnerista pero sobre todo por la presencia de uno de los sindicalistas más amigos de dualde el sindicalista de dualde que es el famoso momo venegas de huatre sindicato de los peones reales miguelito del cel un candidato muy firme en la provincia santa fe un candidato que con palabras muy claras llega la gente acabamos de cerrar en santa fe este con miguel de ser ahora lo vamos a hablar con él es un fenómeno es el lole es el segundo lole el fenómeno y vos vas a hacer campaña por algún candidato presidencial en santa fe miguel y en el a nivel nacional por supuesto voy a acompañar al peronismo federal lo que es dualde las neves dualde las neves miguel la verdad que no me habló anoche para invitarme a ir pero ahí están todos está está venegas twitter de un falso héctor mañeto la alianza de mauricio macri con el doctor dualde y el doctor barrio nuevo es un soplo de aire fresco y renovador para la política argentina pero la verdad que estamos muy conmovidos siendo un espacio nuevo con todos militantes militantes jóvenes esta prioridad es convencer a la mayor cantidad de del cel que se metan en política les mando un abrazo grande a fernando niembro por ahí fuerte el aplauso para fernando se vino desde buenos aires a festejar con nosotros acompañando a los gastronómicos al gremio de los gastronómicos que estuvo al lado nuestro todos los días a los de huatre un abrazo a todos los muchachos de huatre un abrazo grande fenómeno todos fenómenos uno los ve pero en los previos no dual de ahora en las previas dice quién está venegas que está barrio nuevo pero cuando aparecen las cámaras y salen arriba del escenario nadie lo menciona ni del cel ni macri cuando dicen la huatre sin decir venegas los gastronómicos no dicen barrio nuevo a los gastronómicos al gremio y los gastronómicos que estuvo al lado nuestro todos los días a los de huatre un abrazo a todos los muchachos de huatre un abrazo grande y martín redrado que es la última la última adquisición rubia del partido federal de la unión federal que preside dual de estuvimos trabajando también con miguel del cel aquí en la provincia de santa fe con todos los militantes de tantos jóvenes la verdad es que el rejuntado que había en ese en ese búnker era claramente para pensar esto qué tiene de nueva política esto que tiene del movimiento la gente está tan harta de las mentiras y de todos y de todos los políticos que conocen y alguien tan de afuera puro como vos la gente está tan harta de las mentiras y de todos y de todos los políticos que conocen y alguien tan de afuera puro como vos tan extraño es el fenómeno que el propio del cel tras reivindicar el acercamiento de los jóvenes a la política anunció que probablemente abandone la actividad me preguntan vas a seguir en política si voy a seguir en política voy a seguir con ustedes para que mauricio sea presidente pero yo ya aclaré me voy a ganar la plata con mi trabajo no voy a vivir de la política no se enojen por eso yo cuando hablo de honestidad creo que es así yo voy a trabajar de lo mío y voy a apoyar todos mis compañeros todos ellos y a mauricio hasta hasta que sea presidente de la nación a la par pero me parece que corresponde que yo siga con lo mío así que no me van a perder voy a estar el fenómeno mediático del cel que hay detrás de los globos de colores aunque del cel y macri machaquen con lo de la nueva política si pinchamos los globos de colores aparecen los que llevaron a la argentina al más bajo de los subsuelos cuando dicen la guatre sin decir venegas los gastronómicos no dicen barrio nuevo ahí están los globos ahí están los globos que esconden todo estos globos de colores y la alegría que hay detrás de los globitos del pro el que depositó dólares recibida dólares el que depositó pesos está preparando la salida de ella o realmente quiere cuando usted dice la salida es que no se presentaría la reacción sí sí para mí no se va a presentar tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país en un momento le dijeron que por ahí tiene la cabeza un poquito cerrada tengo la cabeza cerrada y la cola también puede ser redrado este qué pasa con luciana como que querés hacer fama de galán que no tengo último viernes estuvo redrado el forzando con usted pregunta final bien simple y a cargo de matías martín